Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Nach, lo estoy intentando, realmente creo que es un vivo que él hizo, así que nada, comencemos con este video, ustedes lo pidieron y acá está. Reír a cada niño con el que me cruzo y sumergirme en cada relación con el oficio de un buzo. Créeme, lo estoy intentando, estoy intentando no darle importancia al hecho de que no seas como te había imaginado, estoy intentando jugar sin que me importe el resultado y relajarme cuando quiero usar el váter, pero está ocupado. Créeme, lo estoy intentando, estoy intentando ser consciente de que el sol sigue allá arriba, estoy intentando controlar mi ira, no tragar de golpe y así poco a poco saborear la vida. Estoy intentando decir la verdad y hacerlo de la manera que menos duela, dejar de usar la rueda y gastar más suela, estoy intentando no echar la culpa a otros cuando algo sale mal, pisar un suelo más natural y salir de vez en cuando de esta ciudad áspera y artificial. Estoy intentando aprender a sonreír cuando me demuestran que me equivoco, a dejar de disimular que soy un loco, a sentir la energía en cada pequeña cosa que tomo. Créeme, lo estoy intentando. Me encanta Natch, es genial, es brutal este tema como siempre. Ay chicos. Estoy intentando dibujar sonrisas en mi barrio, intentando decidir si prefiero unos ojos o unos labios. Estoy intentando memorizar cada sueño cuando me despierto y caminar sin dudar porque cada instante de duda es un instante muerto. Estoy intentando hablar más con desconocidos y no girar la cabeza cuando alguien me mira demasiado. Estoy intentando ser neutral y objetivo, tomarme la vida con la perspectiva del que no se queja, aunque tenga algún motivo. Estoy intentando escribir y vivir para volver a escribir y hacer de ese círculo un maravilloso jardín en el que existir. Estoy intentando callar cuando no sé qué decir, plantarme y discutir antes que agachar la cabeza y huir. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando dar de comer a cosas invisibles y a enamorarme de cosas insignificantes y a no dar importancia a esas cosas que nos venden como grandes. Estoy intentando pensar más en los que me quieren, reírme de mis fobias. Estoy intentando que mi corazón no se acelere si se acercan los que me odian. Estoy intentando asumir que el mundo no es justo y que el rencor de otros es lógico y que el amor se marchita si no lo riegas y que la muerte no avisa cuando llega. Wow, estoy intentando ser mejor cada día. Vivir la vida de lo mejor posible, hallar mi opinión, etc. Y como dijo Nach, regar el amor cada día. Así sea una pareja, una familia. No sé, porque muchas veces dicen para qué le voy a decir te quiero si ya lo sabe. Cuando realmente no es así, pienso que deberíamos poder expresarnos un poco más. Decir lo que pensamos, lo que sentimos sin tener vergüenza al que dirán. Realmente todo en esta vida se riega porque si no tarde o temprano todo se va acabando. La vergüenza hace tiempo ya, a no hacer algo porque lo hagan los demás, a hablar con los animales y a tratarlos como a iguales. Estoy intentando ser más insensato y así amar y entregarme sin medida. Ser feliz, aunque sea a ratos, y darle un sentido a esto que llaman vida. No sé si lo conseguiré, pero créeme, lo estoy intentando. ¿Qué temazo? Realmente Nach es un grande. Eso que dijo de hablarle a los animales, realmente me pasa eso que vivo hablándole a los animales. Realmente cada día intentar ser feliz, poco a poco. Yo sé que hay demasiados problemas, pero todo tiene una solución. Si Nach intenta cada día ser mejor o de disfrutar cada día, nosotros también lo podemos intentar. Con intentarlo no perdemos nada. Realmente es un tema genial, me ha encantado demasiado. Extrañaba realmente escuchar a Nach. Es un tema brutal. No tengo más nada que decir. Simplemente intentarlo, chicos. Intentar cosas que, capaz, que antes nos costaba demasiado. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. No dejes de sonreír. No dejes de sonreír. No dejes de sonreír. Finalmente tienes un montón de cosas que necesitan.